La actriz mexicana Kate del Castillo se desnudó para la nueva campaña que protagoniza junto a la organización PETA Latino, que lucha contra el uso de pieles de animales en la industria de la moda. Se trata de la sexta campaña que realiza del Castillo para la organización Personas por la Ética en el Trato a los Animales, pero es la primera en la que se quita la ropa para llevar el mensaje de, prefiero estar desnuda que vestir pieles. La campaña se lanzó en Nueva York y se puede ver en la página web de la organización, así como las anteriores que ha hecho en defensa de los animales. Estoy tratando de ayudar como se pueda porque todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, dijo la actriz y activista, que volverá a meterse en la piel de la narcotraficante Teresa Mendoza en su éxito internacional, La Reina del Sur, cuya segunda parte se estrena en 2018. Del Castillo desveló la foto de la campaña en el Popular Parque de Herald Square, en Manhattan, frente al Centro Comercial Macis, que según PETA todavía vende abrigos de pelaje.